Mira tiene 15 años, vive con su madre, un hermano mayor y tres hermanos menores. Como las escuelas están cerradas debido a la pandemia, todos los niños están en casa. Sus profesores utilizan programas de radio diarios para dar lecciones. Pero con una sola radio en la casa, no es posible que todos los niños asistan a sus clases. El hermano mayor de Mira quiere ser médico y tiene exámenes escolares importantes este año, por lo que está usando al máximo la radio. Y como la madre de Mira trabaja muchas horas en el hospital local, la niña ha estado ayudando más con las tareas del hogar y con el cuidado de los más pequeños. No tiene mucho tiempo para hacer sus tareas escolares. Cuando abre los libros, tiene problemas para recordar lo que estudiaron el año pasado. Le preocupa lo que pueda decir la maestra si regresa a clase un día. La abuela de Mira vive cerca. Ha comenzado a visitarlos con más frecuencia y le dice a Mira que ahora es una mujer y que debería estar pensando en casarse. Cuando la madre de Mira llega a casa, la niña las oye discutir sobre un procedimiento al que su abuela quiere que se someta. No está segura de qué es, pero suena aterrador. La abuela de Mira. No está segura de qué es, pero suena aterrador. Gracias.